Hola, buenas tardes. Estamos acá nuevamente en la Plaza de Ineá. Hoy es lunes 5 de octubre. Se había hecho un llamado para manifestarse a favor de la liberación de los presos de la revuelta. Las actividades comenzaron desde las 11 de la mañana en tribunales. Después se entregó una carta a la dirección de carabineros exigiendo la renuncia de Rosas. Y a la una y media las madres se juntaron en la moneda exigiendo la renuncia de Rosas también. Al momento de llegar había represión. Pero extrañamente los pacos se han replegado. Yo creo que están esperando que la gente se acumule, la verdad. Despastó para ustedes, Javiera León, AN de Noticias.